Hola, ¿qué tal? Yo soy Trasir Ceusa, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy personal. En realidad es una forma de pensar. Sé que muchos góticos comparten mi opinión y tal vez este video les ayude a entender un poco mejor la vida y estar preparados para alguna situación. Para mí y para el resto del mundo, la vida es muy importante. Debe ser valorada y vivida al máximo. Sin embargo, los góticos vamos un poquito más allá. A nosotros nos interesa y nos causa mucha curiosidad la muerte. Esto no significa que vivamos deprimidos siempre esperando la muerte. Es solo que nosotros somos conscientes que nacemos, vivimos y morimos. Sé que no solamente los góticos. Muchas personas en el mundo tienen conocimiento de esto. Sin embargo, parece que muchas personas obvian esta parte de la existencia de la humanidad. Y es eso de lo que quiero hablar el día de hoy. He vivido en carne propia tres situaciones desagradables respecto a la muerte. Y en mi contexto siempre oí la misma palabra. Yo creí que lo iba a tener para siempre. Y esto es un gran error que se comete en todo el mundo. El pensar que somos eternos. Vamos a oír un poco el tema de accidentes, enfermedades y asesinatos. Y vamos a enfocarnos en la muerte natural. Todas las personas vamos a morir. Pero lamentablemente algunas personas viven pensando que sus seres queridos son eternos y que van a estar con ellos para siempre. Si no se mueren ellos, te vas a morir tú. Personalmente pienso que uno debe estar preparado para perder a su ser querido o morirte tú. Eso no significa que todos los días salgas a la calle con miedo pensando que vas a morir. Pero sí podría pasar en cualquier momento. No cometan el error de pensar que sus hijos, sus padres o sus hermanos van a estar con ustedes para siempre. Porque eso no es así. Sé que muchas personas de mi edad piensan que sus padres van a estar para siempre. Pero por favor, ellos se van a morir. Mis padres van a morir. Y los suyos también. Es un hecho que va a ocurrir sí o sí. No puedes evitar la muerte. Así que ponerte una venda en los ojos y pensar que van a estar contigo por 900 o 1000 años solo va a hacer que tu corazón se destruya aún más cuando ellos ya no estén. Obviamente los sentimientos y las emociones de tristeza son parte natural del ser humano. Pero muchas personas cuando mueren familiar se bloquean, se deprimen y se vuelven locos. Y esto ocurre por una razón. Porque pensaron que siempre iban a estar ahí. Ama a tus familiares, a tus hijos y a tus amigos. Pasa tiempo con ellos. Porque al final cuando ellos ya no estén, lo mejor que podrás tener de ellos es su recuerdo. Así el dolor no será tan fuerte ya que compartiste gran parte de tu vida con ellos. ¿Tú qué me estás viendo? Tu hijo o tus hijos. Tus padres, tus amigos y tus hermanos. Incluso tú. Todos vamos a morir. Hay que prepararnos mental y psicológicamente para ello. Cuídalos, ámalos, pero no pienses que van a estar para siempre. No quiero decir de que seas malo y esperes que se mueran. Claro que no. Nadie quiere ver morir a su familia. Pero prepárate para ello. Piensa en cómo sería una vida sin ellos. Piensa en el momento en el que ellos ya no estén. Y cuando pase lo que tenga que pasar, estarás más tranquilo. Es solo un consejo. Un punto importante sobre este tema es que casi todas las religiones buscan un consuelo diciendo de que hay vida antes y después de la muerte. Depende de cada uno creer lo que quiera. Sin embargo, yo pienso de que no es así. Naces y mueres y se acaba todo. Es una opinión personal. Tú puedes pensar lo que quieras. Pero pienso que en este tema debe ser un poco más realista y pisar tierra. Tú no sabes qué habrá después. No sabes qué hubo antes. No te esperances en este consuelo. El ser humano históricamente siempre ha querido ser inmortal. Y en sus religiones siempre ha buscado este tipo de salida para querer ser eternos. Sin embargo, la eternidad no está en la vida después de la muerte o previa a ella. La eternidad está en el recuerdo. Cuanto más recuerdes a una persona, más eterno se va a ser. Y bueno, pienso yo de que los góticos somos mucho más analíticos en esta parte. Claro que disfrutamos la vida. No añoramos la muerte, pero nos encanta pensar en ella. En qué habrá después. En cómo será el momento. Y todo lo demás. Y bueno, la conclusión de este video es Vive tu vida como tengas que vivirla. Disfrútala. Haz lo que tú quieras. Porque no, viviremos para siempre. Todos vamos a morir. Gracias por ver este video. Y si te gustó, no olvides compartirlo. Y decirle a tus amigos que haces suscriban al canal. Yo soy Dracir. Y conmigo será hasta la próxima semana. Tal vez. Gracias. Quería dar mi agradecimiento muy especial a todos mis suscriptores. Decirles que ya casi llevo a los 500. Tal vez para muchos youtubers no sea nada. Pero para mí es algo muy importante. Gracias por apoyar el canal. Si te gustan mis videos, suscríbete al canal. Y dile a tus amigos que lo hagan también. Y si no te gustan bien. Y si no te gustan también. ¡Gracias! Gracias.